¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas a todos, peñitas! Yo soy Bandolero7.0 y hoy os traigo Radical Fighters. Vamos a echar un vistacillo. Y... Venga, aceptamos. Vale. Estamos probando aquí en primicia. Para todos vosotros, de 100 salidos, juego gratis. Para todos, sin PS Plus ni nada. Bueno, código y cuenta. Madre mía. Bueno, vamos a ver. Ahí hemos vinculado la cuenta, ¿de acuerdo? No sé yo. Siguiente código. Madre mía. Es que no, ¿no? Bueno. Buaya tela. Venga, vamos a probarlo. No lo acuerdo en la historia. Pues nada, aquí lo tenemos. Pain Root, Battle Royale, ¿vale? Esos son los dos juegos que hay, los dos modos de juego. Crossplay está activado. Desafío diario, ¿de acuerdo? Acá el suministro. Aquí la caquilla. Vale, para aquí. Los luchadores. Madre mía, qué caretos. En este momento solo tenemos cuatro, ¿vale? Habrá que desbloquearlos, los otros. Los siguientes. ¿Quién es? Leñador. Olor al leñador. El verdadero rey de la montaña. Ya ves. Aurelio Canasto. Fighter básico. El malote del barrio. Aquí, nuevo. Los pas... Y el pase de batalla. La recompensa gratis también, ¿de acuerdo? Ahí con mi moneda de sal. Que no tenemos. Y aquí la carrera. Aquí. Y la tienda. Bueno, ahora vamos a jugar. A ver qué tal. A ver si esto engancha o qué pasa con esto. Con el Radical Fighters. Primera partida. Vamos a ver. No miraba mucho las opciones. Necesitamos la minigun. Y hacer 750 de daño. Es coger 30 de equipo táctico. Eliminarse al jugador en Battle Royale. Estamos en Pine Road. Tenemos que haberle dado al otro. No sale partida, ¿eh? Está buscando, pero no... No encontrará. Vaya cara de malote. Buah. Tarda mucho, ¿eh? A ver, el Battle Royale. Luego aquí me imagino que sería para meter más amigos y rollos, ¿vale? Ok. Solo dos, tríos o escuadrones. Venga. A ver, el Battle Royale. Si es que encuentra alguna partida, ¿eh? Que vaya tela. Ahora, ahora. Vámonos. Venga. Aquí. Estamos en el lobby o algo. ¡Eh, amigo! Vale, parda. Ok. No tenemos más motitos, ¿no? Sí. Una burla. Ok. Burla básica. Lo tenemos ahí. Jejeje. ¿Veis? ¿Qué has todo el discotecón aquí, no? Dos de 50, madre mía. Tampoco jugador. He pensado que no está teniendo mucho éxito el juego. Ya veremos. Ok. Ok. Venga. Solo estamos este y yo. Vardal y yo. Bueno, vamos. Vamos a ver. Ok. Pain rush. Hay que pintar. Ok. Venga, vamos a ver. Ahí vamos. Ojo. Ojo. Mira la nabecilla. Aquí hay que picado. Vamos. Picado. Oye, aquí mismo. Vamos a ver algo aquí. Mira, ha sido un arma ahí aquí. A ver, a ver. Esto parece un comecoco. ¿Cómo cojo eso? No me fastidies. A ver. ¿Qué es eso, tío? El rifle. Está formando una tormenta. Está muy bien. Ah, mira. Ahí hay. Ahí hay. Eh, cuelo. Vale. Ahí. Vale. Ahí estará la tormenta. Abajo parece que hay un zombie. A ver si nos vamos enterando de qué va el tema. ¿Qué es? ¿Mejor o peor? Bueno. Mejor en algunas cosas, peor en otras. Está en 90. Venga, vamos a equiparlo. Ok. Abrir tienda. Galas, ballestas. Vale. Granada. Ok. Y viene la tormenta. Ay, que me va a pillar la tormenta. La tormenta se ha detenido. Eso está bien. Bueno, ¿cómo salgo de aquí? Del edificio este, tío. Eh, eh. Y vienen los zombies. Seguimos para afuera, ¿o qué, tío? A ver. Por tres aquí. Está formando una tormenta. Otra tormenta. A ver. Por donde han entrado, tío. Aquí. No sé lo que es. Mira, mira. Puedo disparar. Siempre a punto. A ver, este mejor. Eh, que viene. Que viene. Toma. Buena, bicho. Por nueve. Esta ballestita tiene que amarrar, ¿no? Vamos a ver. Eh, la tormenta. Se ha detenido, pero no podemos cuidar. Eh, que viene este. Toma, ballestazo. Lo está llevado, amigo. Y ahí me han dejado algo, ¿o qué? Ay, que viene más. ¡Ah! Aquí. Tengo que cambiar tu equipo táctico. Bueno. Pues cambiamos yo, pese. ¿Qué ha pasado? Vale, victoria. Hemos ganado. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay de la colina? Aquí. Bueno. Como que sí, ¿no? Venga. Nuestro primer esfuerzo de experiencia. Llegamos a nivel uno. Aquí. Y nos da un puntito ahí con la arma. Progresión de la arma. Estupendo. Aquí. Ha sido fácil, ¿vale? Radical Fighters. Aquí salió un poni ahí y todo. Aquí. A ver. Crossplay. Apuntado. Vídeo. El audio. No sé que ya está un poquillo alta. La bajamos un poquito, ¿vale? Ahí. Guardamos. Y ahí los controles, ¿vale? El escudo de plasma, no lo hemos probado. Printagon R1, está muy bien. Equipo letal, equipo táctico y el mapa, ¿vale? También tenemos bengalas para cambiar de arma. El L2. Bueno. Hoy estarían las opciones. Venga, vamos a echar otra. A ver si quieren el Battle Royale este. A ver. Costión de irle cogiendo el truquillo, ¿vale? Y sobre todo jugarlo con amigos, que seguro que es más divertido. Estos huevos. Así. Es más divertido ir con amigos. Venga, vamos a verlo. A ver lo que tarda esta vez. Esto es lo único malo. Venga. Niéndote. Tampoco ha tardado tanto. Venga. Tenemos jugadores. Hola, amigo. La burla la tenemos. La basta. Ok. Margeous. Muy bien. Venga. Vamos aquí a los bafles. Peperon y band. DJ 27, 28, 29. Temazo. Oye, la música muy bien, ¿eh? Música festivalera. Venga, vamos al lío. A ver, ahora voy a ver si caigo en otro sitio. Que no está mal el edificio, pero bueno. Ahí la caja de suministro. Ok. Podemos configurarlo. Y llamar a la caja de suministro. Pero es que por una bengala, la máquina es pendedora. Ok. Venga. Habrá que pillar también alguna... Máquina de suministro. Venga, si queda más por ahí, por el estanque o algo. Vámonos. Abajo. Es la piscinilla o algo. A ver. ¿Quiere ser mi amigo? Ok. Por tres. Ven para acá. ¿Qué te cae? ¡Vamos a cohetes! ¡Eh, compadre! ¡Eh! Pero bueno, un chaval que me ha matado, tío. Vaya tela. No quería que eras mi amigo. No te varas. Mira que te llena. Te reviento. ¿Pillo un arma o algo? ¿Qué hay, tío? El 12. Si pillo el colega. Hay una minicun. A ver. Me parece. Si pillo el colega. Vamos a ver que viene por mí. Vamos a ver. Lo menos que hagamos puntitos, ¿o? ¿Vale? Con la tormenta. ¡Eh, pincho! ¡Venimiento! ¡Que viene la tormenta! ¡Corre, bondolero! ¡Iy! ¡Que voy para todo el mito yo! ¿Está ahí muriéndose? Sí. Bueno, vámonos que... A ver, las granadas, ¿cuál será, tío? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Hemos ganado! Bueno, bueno. Yo creo que para los puntitos y eso, ¿vale? Vale. Me he cogido arma. ¡Ven! Me he cogido un 4V. No, no era minicun, parece. Bueno, chicos y chicas, aquí tenéis Radical Fighter, gratis para todos, ¿de acuerdo? Igual hoy que muestro, amigos, solo dúos, tríos o escuadrones. Pues nada, Peñita, un saludito. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.